¡Suscríbete al canal! En un planeta que simula ser Marte O al menos eso creo, porque es todo rojo y demás Y vamos a tener que terraformar todo Para conseguir oxígeno, plantas y demás Y que sea un planeta útil Y en el que podamos vivir La verdad es que tiene una pinta bastante guay Tiene un parecido Un pequeño parecido a lo que sería Subnautica Por lo que he estado viendo en los vídeos De la descripción de Steam y demás Así que chicos, no me enrollo más Y vamos a empezar nuestra aventura en Planet Craft ¡Nueva partida chicos! En un nuevo mundo Como veis estamos en lo que podría ser Marte Tenemos, ahí veo alguna estructura por investigar Que todavía no lo vamos a hacer Y esto que me imagino que serán materiales Silicio A ver, titanio Vale La finalidad de este juego Como veis es crear un cielo azul Todo de esplanada Plantas, árboles y demás Y para ello lo vamos a tener que craftear ¿De acuerdo? Nos han mandado completamente solos en este mundo Así de la mano de Dios Así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Primeros pasos Crea y construye una mochila T1 Vale, esto es para craftear Mochila T1 Necesito 2 de hierro ¡Uy! Oxígeno, eh Ojo Cobalto, hierro y magnesio Vale Voy a farmear un poquito Hay algo aquí ¡Oh! Ojo Tenemos un cofre Comida espacial Cápsula de oxígeno Y una botella de agua O sea que vamos a tener que estar pendientes Como ya sabéis De la comida y del agua Y lo que era, creo, una semilla o algo así ¿No? Una planta A ver, ¿qué necesitábamos? Ya no me acuerdo de los materiales Eh, titanio me imagino Silicio La verdad es que no me acuerdo, eh Esto azul, ¿qué es? Que llama mucho la atención Cobalto Cobalto necesita Hierro, hierro necesito Esto, esto, esto Hierrecito por aquí ¿Esto qué es? Magnesio Me lo... Eh Ah, digo, se ha cancelado Vale Hierro No, no, no Necesito hierro, eh Silicio Ojo el oxígeno, eh Cien de oxígeno Hmm ¿Cómo se abre el... Al inventario aquí? Titanio, titanio Silicio Uf, necesito otra de hierro Ojo, ojo, ojo Que nos morimos Vamos a pillar el oxígeno Esto me recuerda, eh A subnáutica grande Y cómo os gusta subnáutica Al igual que a mí Uf, ¿qué ha sido eso? Uf, ¿habéis visto esa piedra Que ha venido para mí? A ver, necesitamos hierro, eh Mira, esto es hierro Puede ser Esto es hierro Hierro Bien Esto, hierro Me voy quedando ya con... Con el aspecto Uy, ¿esto? Ojo Guau, guau, guau Aquí tenemos un montón de materiales gratis, eh Vale, vale Ahora vengo a por ellos Voy a dejar cositas Voy a craftear cosas Mucho material Mucha información en poco tiempo Y necesitamos espacio en la mochila, eh Lo primero Así que A ver, para la mochila Pum La crafteamos Bien Siguiente Ah, necesitaría otro de cobalto, eh Para la bombona de oxígeno Voy a por ello Es de estas azules Así que es bastante fácil también De localizar Y de encontrar Venga Me llevo esto de cobalto Me llevo... Uy, inventario lleno Pero no me he hecho yo una mochila Ah, que la tenía que equipar Ok, 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 ok A ver Cobalto Eh... Me gustaría hierro Porque me imagino que vamos a necesitar un montonazo de hierro Así que Esto me lo llevo Esto es hierro también Hierro Me lo llevo Y nos vamos para la base, chicos Nos vamos para casita Vamos a seguir crafteando En esta ocasión La bombona de oxígeno De level 2 ¿No? De level 1 Tier 1 Vale Venga, tier 1 Mochila Oxígeno Perfecto Lo siguiente Cría y construye un microchip de construcción Es que no me gustaría construir aquí, eh Me quiero ir Chicos, quiero visitar No quiero crear mi base justo aquí ¿Vale? Porque me imagino que toda la acción va a estar pues O por ahí O por ahí, ¿no? Que también tiene pinta Así que Hmm... No sé si irme para allá Empezar a construir No lo tengo muy claro, eh Lo único que he hecho en este juego Ha sido entrar para configurarlo He estado jugando 10 minutitos Y no he visto mucho más Así que No lo sé, eh Al igual Al igual nos vamos por allá A ver ¿Qué más me pedía? Constructor Si nos vamos a mover Yo creo que esto será lo siguiente Necesito 2 de magnesio Que es lo que me falta Magnesio Me falta magnesio Magnesio por un tubo ¿Cómo era el magnesio, tío? Era como unos tubitos, ¿no? ¿Es esto el magnesio? ¿Es esto? Magnesio Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, más magnesio Necesito como 4, eh De magnesio Mira, otro aquí Perfecto Tampoco me quiero alejar mucho De momento el oxígeno Es bastante escaso, eh Aunque ha ampliado la bombona Vale, 4 de magnesio Creo que con esto lo construyo todo, ¿no? ¿Esto era hierro? Me llevo hierro Hierro Ya sabéis Importantísimo siempre En todos los juegos el hierro ¿Qué más? Microchip Crear y construir Módulo de habitáculo Eso lo haremos en otro lado, eh Seguro A ver Esto lo tenemos Esto lo tenemos Vamos a por el microchip de construcción Y el otro era de deconstrucción Microchip linterna Uh, con otro de magnesio me hago la linterna también, eh Pero esto es limitado ¿Veis? Esto es limitado Ah, que se implanta el microchip O sea, solo puedo llevar dos Ok Vale Me voy a mover ¿Qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar Comida La semilla Me la llevo Porque aquí espero no tener que volver El hierro me lo quedo también Esto es que no sé si llevármelo Porque imagino que allá donde vayamos Tendremos material Pero bueno Me llevo el agua Me llevo esto de oxígeno Pip, 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 comida Sí, yo creo que Todo de comida Y oxígeno no creo que me haga falta ¿Por qué? Porque vamos a tener que construir ¿Y cómo se construye? Pues es esto Vale La letra Q Podemos crear módulo de habitáculo Hierro y titanio Y una vez en teoría Cuando coloquemos la puerta Que son hierro, titanio y silicio Ya podemos respirar Es decir Que estos materiales Sí que debemos de llevarlos Sí o sí En nuestro inventario Que serían tres de hierro Dos de titanio Y uno de silicio Para que cuando lleguemos A la zona más lejana Podamos construir una cápsula Y seguir investigando Podemos crear escaleras Luces De momento no Rejilla de la base Esto me imagino que será Para poner encima la base Y luego tenemos La extracción de creación El veje tubo Imagino para empezar A crear vegetales El perforador Genera presión Liberando gases atrapados En el suelo Turbina eólica Para la energía Un calentador Me imagino que también Bastante importante Para ir calentando ya Y ambientando Todo el planeta Y diferentes módulos Y accesorios Que luego vamos a ver Perfecto Creo que lo tengo todo Yo creo que me voy a arriesgar Y me voy a ir ¿Para dónde me voy? Pues o nos vamos para allí Que hay una nave súper grande O nos vamos para ahí ¿Dónde creéis que será mejor? Un segundito Que estoy perdiendo oxígeno Pues nos vamos a ir para allá No sé Ahora mismo lo he decidido Así que nos vamos para allá Tenemos bastantes materiales Tampoco creo que me pueda Alejar mucho Antes de crear La primera cápsula ¿De acuerdo? Porque tengo 145 de oxígeno Así que Se acaba rápido Esto me molaría pillarlo Ay no tengo espacio Creo que no tengo espacio Tengo espacio Tengo un hueco Vamos a guardar ese hueco Por si acaso A ver que tenemos por aquí Que tenemos por aquí Que tenemos Mira mira otra nave Esta esplanada me mola Esta esplanada me gusta Para empezar nuestra base Chicos Me gusta Me gusta más que esa zona Aparte tenemos Esa nave ahí Que podemos investigar Y tengo esa ahí Que No está Nada Nada mal Me pongo a ello Dicho y hecho Venga Módulo de habitáculo Que lo pongo así Directamente En el aire Quedará flotando Imagino Al menos de momento Y para esto También tengo los materiales Pum Aquí lo tendríamos Y efectivamente Podemos respirar Bien 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 Ya tenemos el primer habitáculo Me gustaría Para que no se viera Esto cuanto cuesta Uno de hierro Tengo uno de hierro Esto es silicio Hierro Vamos a crear una base Vamos a crear esto Me va a dejar ponerlo aquí Si no Me imagino que Al igual no Ahí quedaría Ahí Ahí me gusta Bueno No sé La verdad Se ve un poco raro Pero bueno Mejor que esté flotando Está Y luego Pues yo que sé Ya pondremos aquí Unas escaleras Para no tener que hacer Ah No tengo ni que saltar A ver No No tengo ni que saltar Perfecto Siguiente que tenemos que hacer A ver Esto no sé que es A ver Que me dicen las instrucciones Crear y construir Un perforador Vale Para el perforador Que necesito Titanio y hierro Titanio y hierro Esto es titanio Y el hierro Esto es hierro No Esto es titanio Vamos a pillar otro Nunca se sabe Y hierro Ojo Hay muy poco hierro Esto es hierro Creo O hierro O silicio Silicio Nada Silicio también Esto es hierro Esto brilla Esto es hierro Advertencia Nivel de hidratación Bajo Ojo Ojo A ver Un segundito Botella de agua Y como me la bebo Clic derecho para consumir Ahora Vale Vale Y la comida Que también vamos a comer un poquito A ver Metal 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 Esto es hielo Un segundo Vamos a recuperar el oxígeno Esto no Esto es hierro Si Esto es hierro Ah no Silicio Entonces esto también es silicio Wow Creo que había más hierro En el otro lado Creo que había más hierro En el otro lado A ver Puedo crear esto Puedo crear El perforador Vale Y lo vamos a colocar Yo que sé Por aquí mismo A ver Se puede girar Uh sí 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 Se puede girar Se puede girar Venga Pum Es perforando Lo siguiente Construir una turbina eólica Que necesito para la turbina Simplemente hierro Wow Fastidiado el tema del hierro A ver Titanio Que seguro que lo vamos a usar Si no es ahora Será más adelante Esto me lo llevo también Esto es metal Esto es metal Sí esto es metal Hierro Aquí creo que he visto otra ¿No? Que son estas Dime que sí Perfecto Hierro Y aquí tenemos otra de hierro Venga Le damos a la Q Le damos a turbina eólica Y vamos a empezar a crear ya Nuestra propia energía Eh Ostras Ojo ojo Que se está poniendo El cielo muy rojo Eh Ojito A ver Esto Lo giramos Para que se vean Simplemente los paneles Aquí Ojo Ostras Que susto Que liches Ha caído un meteorito Aquí al lado Que susto Me ha pegado Yo con mi turbina eólica Todo feliz Ola, 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 ola ¿Y esto? Bueno, 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 bueno Que salen los materiales volando ¿No? Ostras Que susto me ha dado el primero Cobalto No, yo necesito Ahí está Hierrecito Uf Inventario lleno A ver Uuuh Espero que no caiga ninguno Aquí en mi casa Por favor Por favor Que no caiga ninguno Otra turbina eólica ¿Por qué no? A ver Giramos Pum, pum, pum Ahí está Y la Uf, como tiembla la pantalla Tú Ahí está Dos eólicas ¿Qué más? Pantalla de terraformación Guau, como se mueve todo Tú Pantalla de terraformación Aquí Vale Pantalla de planos Pantalla de planos Muestra información sobre Vale Ah, esto tiene que ir en una mesa ¿No? ¿Y cómo creo una mesa? La creamos Venga, la damos vuelta Y la coloco aquí Y la pantalla de planos ¿Qué me falta? Ah, hierro Uf, hierro Bueno, a ver si con la explosión Mira, esto es hierro Esto es hierro, ¿no? Hierro Perfecto Hierro también No, silicio Esto sí es hierro Vale Y creamos ahora sí La pantalla Ni tan mal, ¿eh, chicos? Nuestro inicio Esto es silicio No me interesa De momento Todo esto ya lo ampliaremos Y demás, ¿eh? Pero bueno De momento Se va a quedar así Pantalla de planos Ahora sí Esto ya lo podemos Uf, como tiembla esto Vale ¿Y con esto qué puedo hacer? Vale, vale Como veis Tenemos ya 23 puntos De terraformación ¿Y qué es lo que vamos A tener que hacer? Pues a medida que vamos Subiendo Me imagino que vamos A ir desbloqueando Para desbloquear La mochila de tier 2 Necesitamos 300 puntos Uf, el panel sonar Serían 1000 puntos 2500 Vale, 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 vale Y tenemos que darle también En calor y oxígeno Es decir, ahora mismo Estamos solo en presión ¿Cómo subimos el calor y demás? Pues me imagino que Tendremos herramientas Crea y construye Un calentador Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que no me caiga Ninguno encima Buah, mira eso ¿Eh? Buah Como he impactado En la nave Yo creo que la Buuuu Ojo, eh Que no me caiga Encima de la base ¿Qué me puedo ir llevando? Mira, me voy a ir llevando Sobre todo el metal Buah Mira, mira, mira Mira que meteoritos Tú, eh Te cae esto encima No lo cuentas A ver ¿Qué necesito de materiales? ¿Qué necesito de materiales? Así importantes Necesitamos el calefactor No ponía allí Esto también Estación de creación Mira, esto lo podemos crear Pues vamos a ir a la base Y lo vamos a crear Aunque me gustaría ¿Qué me pides? Voy a ampliar la base, chicos Lo siento Pero creo que es necesario Ah, no puedo Ah, sí, sí, sí Ok Otro por aquí No, me falta hierro Vale Pues ya es más ancho Al menos Y para hacer Lo que me pedían Que es esto Estación de creación Voy a necesitar hierro Madre mía Con el hierro Esto es hierro No, no, no Magnesio No, correcto Magnesio Silicio por aquí Hierro Bien Esto no es nada Silicio no quiero Esto Aluminio Ojo, eh El aluminio No lo había visto El aluminio aún, eh Esto Magnesio Hierro, hierro Necesito sobre todo hierro Esto es hierro Nada, silicio Hmm Voy a bajar para allá, eh Lo que pasa es que Ahora mismo El oxígeno me limita bastante Mirad lo que hemos creado En un momentito, eh Que llevamos nada de juego Y todo lo que hemos creado Esto es metal Esto es metal Esto es metal Vale Creo que lo tenemos, eh Creo que lo tenemos A ver Estación de creación Uff Es que si voy a ampliar esto Va a ser una movida, eh Bueno, ampliaré por el otro lado Ponemos la pantallita Hacia adelante Y esto lo vamos a colocar Aquí Esto para qué sirve Ah, esto es para crear, ¿no? Eso es lo que teníamos en el otro lado Aumenta el tamaño del equipo Ojo, eh Silicio Ojo Aumenta el tamaño Es otra ampliación de inventario Mira, un segundito Metal Me lo llevo Metal Me lo llevo Esto Inventario lleno No Espera Un segundito Vamos a hacer algo con cabeza Y es Aquí voy a crear un cofre Voy a crear un cofre Ahí está Y vamos a empezar a dejar cosas aquí también, eh A ver Esto lo voy a dejar Esto de momento lo dejo Esto, esto y esto también lo dejo Y ahora sí podemos ir ya un poquito a por materiales Titanio Pum, me lo llevo Necesitaba silicio, ¿no? Titanio 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 Esto, ¿no? Era silicio No, esto también es titanio Cada vez tenemos menos recursos, eh Aquí al lado Magnesio Titanio Magnesio Esto, ¿no? Es silicio Silicio Bien ¿Esto qué es? Cobalto Aluminio Ojo, ¿eh? Esto seguro que lo vamos a usar también Titanio Pap, 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 pap Aquí Esto, 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 esto Esto me interesa Esta también me interesa Ahí está Esta también me interesa Ni tan mal, estoy súper contento Estoy súper contento de todo lo que hemos podido Medio avanzar Bastante intuitivo todo Nuevo plano recibido, bomba de oxígeno Tier 2 Tier 2 Y eso se miraba aquí, hemos dicho, ¿no? Esto es lo que he desbloqueado Míralo Aquí lo tengo, vale, lo primero que voy a hacer es esto Exoesqueleto Lo fabricamos Y Nos quitamos esto Ojo, la he liado, eh La he liado, esto no puedo pillarlo Espera, 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 vamos a dejar cosas aquí Vamos a dejar esto Esto, 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 esto Lo vamos a dejar todo en realidad Ahí está, esto lo pillo Lo colocamos Ah, esto es para esto Vale, pues me voy a quitar esto Y voy a pillar esto Ahí está Es para más ranuras, eh Vale, y esto ya lo puedo colocar Así que bastante bien Bien, 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 bien Poco a poco, chicos Poco a poco Soy muy novato A ver, ¿qué más podemos crear? Esto me interesaría Y esto lo puedo crear Porque he dejado aquí los materiales Que son esto, esto, esto Todo Básicamente lo voy a pillar todo Venimos aquí Y creamos La bombona de oxígeno De tier 2 Ah, me falta una de magnesio Y una bombona, eh Vale Magnesio Por aquí veo magnesio Mira, aquí veo 1, 2, 3, 4 Vale, vale Veo, veo, veo por aquí, eh Venga, pillamos esto Ups Pillamos esto Pillamos estos 2 de aquí O estos 3 Porque esto creo que también es No, no Silicio Esto también me lo llevo Que lo voy a usar seguro Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y este también me lo llevo Inventario lleno Que bien Venga Volvemos Uff Lleno, lleno de más, eh Tenía que haber dejado materiales, eh No he dejado materiales en la base Pero Eso de que se acumulen de uno en uno La verdad Uff Uff Cuesta, eh Acostumbrarse Venga, ¿qué más? Eh, esto Y para hacer esto Un segundito Vamos a quitarnos Ah, que no puedo, claro Esto lo puedo tirar Lo tiro Esto lo quito Y aquí crafteamos Esto Bien, 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 bien ¿Qué más? Me equipo esto Ahora tenemos 200 de oxígeno Así que bastante bien ¿Qué más tenemos que craftear? Construye el... Vegetubo ¿Qué es el vegetubo? Esto es el vegetubo Necesito hielo Ostras, no tengo nada de hielo De hecho, ni lo he pillado Porque creo que es esto blanco, ¿no? ¿Esto es hielo o es agua? Hielo ¿Vale? Hielito por aquí Ahí estamos Y con esto ya lo construyo, ¿no? Creo Sí Lo construimos Va dentro de la casa Vegetubo Imagino que esto será Para empezar a cultivar Podría ser Vamos a ver ahora, eh Abrir vegetubo Vale Y la semilla ¿Puede ser la semilla Que hemos traído del otro lado? ¿Esto funciona? ¿Esto es una semilla? No lo sé A ver ¿Sí? ¿Vale? Ok Se ha movido algo en la pantalla Oxígeno Uf, tenemos muy poco oxígeno La presión va aumentando Tenemos 107 de terraforming Necesito agua Voy a morir A ver Así Así ¿Cómo se bebe? ¿Por qué no me dejas beber? Está lleno Ya Clic derecho Pero si estoy quitándole el clic derecho Esto Ah, es oxígeno Leches Es oxígeno ¿Y cómo me creo agua? ¿Cómo me creo agua? Agua Con hielo ¿Vale? Uh, vale, 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 vale Ostras, ni me acordaba del agua, eh Ahora sí Vale Tenemos esto construido Esto construido Faltaría el calentador ¿Qué faltaría para el calentador? Pues... Iridio Ostras Ni lo he visto, Iridio, eh Ni lo he visto Vale Aquí como vamos Vamos de oxígeno Uf, bastante limitado Pero el oxígeno es esto, ¿no? Esto me está dando oxígeno Luego Presión Me la está dando Creo que es esto, ¿no? Esto me está dando la presión Sí, ¿ves? Presión A ver Me ponía otros datos ahí Presión 0,2 O sea, tengo que montar Muchos más de estos Tengo que montar de estos Para tener suficiente energía Como para moverlo todo Y... Por el momento No tendríamos Nada más que hacer Y ya podríamos Ir a investigar ¿De acuerdo? Porque de momento Lo de calor Ahora miraré Ahora miraré Fuera de cámara Si encuentro algo Del Iridio Este A ver No tengo ni idea Porque no hemos visto Iridio No, a ver Vamos a verlo Antes de... Ups Antes de irme Aunque más o menos Los vídeos creo que sean De unos 20 minutos Y así Voy a ver si encuentro Iridio Es negro Como con unas Piedras rojas Esto es Iridio No, esto es hielo No sé ni cómo es El Iridio Esto no Tenemos 200 de oxígeno Así que más o menos Ya me puedo empezar A mover más lejos Hierro Me voy a llevar hierro Nunca se sabe Titanio no Tengo bastante por la base Sicilio Silicio Perdón Madre mía La dislexia No sé cómo es El... Ojo ¿Eso es una caja? Ah no Es un escobalto ¿No? Escobalto Escobalto Pensaba que era una caja Eso sí es una caja Ojo el oxígeno Uf 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 Creo que me da tiempo ¿Eh? ¿Qué tienes? Me llevo esto 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 Y esto Me piro Me piro Me piro Me piro No llego ¿Eh? ¿Llego? Sí, yo creo que sí llego Vale, pues va a tocar Buscar el Iridio Voy a mirar a ver si por aquí En los alrededores Tenemos algún cofre Y mientras estoy fuera de cámara Y para que no se haga todo tan largo Y demás Lo que haré es De caras al siguiente vídeo Empezar a hacer más turbinas Voy a crear como unas 6 turbinas Y voy a crear también Perforadora ¿De acuerdo? Alguna perfuradora En el caso de encontrar Iridio Pues haría lo del calentador Para ver Empezar a ver ya como funciona Uf Mira como crece esto Y el oxígeno Imagino que también ¿No? Ahí está Oxígeno 27 Depresión Pues ni tan mal chicos La verdad es que me llevo De momento Una muy buena sensación Espero que a vosotros Os haya gustado Sé que este tipo de juegos Os suelen gustar Rollo subnautica Y demás Así que Vamos a ver que tal está este Creo que todavía está en desarrollo Bueno, creo no Está todavía en desarrollo No sé si en fase beta Pero bueno Todavía quedan muchas cosas Por implementar Como por ejemplo El tema de la historia Que todavía Por lo que he estado leyendo No está muy polido Pero bueno Me llevo muy buena impresión Chicos Mirad en nuestro primer día Ya hemos empezado A terraformar el planeta Todavía no se nota nada No hay nada de vegetación Pero poquito a poco Cuando añadamos el oxígeno El calor y demás Seguramente vamos a construir Un planeta increíble Y poquito más Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós ¡Suscríbete!